Este que es RAR1, te pone x partido 3 por x menos 1 menos x partido 4 por x más 1 más 3x más 4 partido 12 igual a 0. Yo lo voy a poner primero como a mí me gusta. A ver, aquí hay un 1. Aunque no lo ponga. Entonces yo voy a multiplicar fracciones y arriba me quedaría x por x menos 1 y abajo 3 por 1 es 3. Menos x por x más 1 partido 4 por 1 es 4 más 3x más 4 partido 12 igual a 0. Ahora voy a hacer lo de arriba. x por x, x cuadrado menos x por 1, x partido 3. Menos x por x, x cuadrado. Sí, sí. Manía, lo podría hacer ante lo otro, pero a mí me gusta tenerlo así. Y ahora el mínimo común múltiplo es 12. Entonces yo escribo lo mismo. Yo lo escribo. Hay gente que lo hace del tirón. Yo no. ¿Por qué? Porque veo que la gente en lo que más se equivoca es en esto. Y creo que escribiéndolo se van a equivocar menos. Tú pones aquí el 12. 12, que es el mínimo común múltiplo. Y luego haces la división. Y lo escribes 12 entre 3, 4. Y no lo haces todavía, lo dejas. 12 entre 4, 3. 12 entre 12, 1. Voy a poner el 1 y todo. Y ahora viene lo bonito. 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. Menos 4 por x, 4x. Y esto es donde más se equivoca la gente si lo hace así en del tirón. Porque hace 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. Más 3 por x, 3x. Y se olvida del menos este. Yo cuando lo pongo así, me fuerza a hacer menos por más, menos 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. Menos por más, menos 3 por x, 3x. Yo me esfuerzo a hacerlo. Porque yo veo que la gente se equivoca en eso. En lo que más. Cuando hay un menos, delante de una fracción. Y aquí ya ni lo ordeno. 4x cuadrado, menos 3x cuadrado, x cuadrado. Menos 4x, porque menos 3x más 3x es 0, más 4 igual a 0. Por c partido 2a. Y da 2. Porque esto da 0. ¿Vale? Fácil, fácil. 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 Fácil.